Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un Uchiha y era entrenado y criado por Shisui Uchiha? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 13 Bueno, nos vamos. Tiene que ir a reunirse con su escuadrón en unas horas. Con eso Wolf desapareció con Naruto. Wolf llevó a Naruto a la enfermería de Anbu para ayudarlo a sanar. A pesar del factor de curación del Kyuubi, el daño que sufrió por la explosión del rayo rojo fue severo. Pasarían unas horas antes de que volviera al 100%. Estaría en condiciones operativas, que para él es como mínimo del 30%, pero eso aún le permitiría luchar a un nivel fuerte. Así que al final solo necesitó una hora como máximo para volver a hacer lo que quisiera en cierto sentido. Ahora que Naruto descubrió un verdadero defecto en sus ataques de rayos, no se detendría ante nada para aprender a hacer que no volviera a suceder. En primer lugar, fue doloroso. En segundo lugar, si podía lograr que los dos elementos estuvieran de alguna manera en equilibrio, entonces los ataques que combinan los dos serían devastadores. Eso, y no explotaría cada vez que haga sus técnicas. Sin embargo, el problema parecía que Fira y Lignin simplemente no querían mezclarse. Por otra parte, Lignin no se mezcló con ningún elemento. El viento complementaba enormemente el fuego, y el agua y la tierra podían mezclarse con casi cualquiera. El rayo simplemente destruye la tierra, es cortado y desplazado por el viento, se propaga incontrolablemente a través del agua y explota en el fuego. El único equilibrio era el agua pero, de nuevo, si no está controlada, ¿es realmente equilibrio? No parecía haber ningún elemento complementario para Lignin. Realmente fue un elemento de devastación que sirvió casi por completo a la capacidad ofensiva sin apenas defensiva. Por otro lado, la tierra era vista principalmente como defensiva. El fuego, el agua y el viento tenían aspectos que funcionaban en ambos sentidos. Independientemente de todo eso, estaba decidido a encontrar una manera de combinar Lignin con Fire. Bueno, Naruto. Ese último te puso un buen número. Deberías estar en condiciones de trabajar en una hora. ¿Algo que quieras preguntar? Comandante, hay muchas cosas que estoy seguro de que nunca diría. Así que supongo que, al final, ¿qué me puede decir de mi escuadrón? HMM. Bueno, vas a ser el capitán del escuadrón Ki, ¿se supone que eso es un chiste? Vamos Naruto. Te di la máscara de Fox, déjame terminar esto con que tengas 9 años. ¿Desde cuando fuiste juguetón comandante? Siempre fuiste serio y pasivo. Al igual que, bueno, siempre me dijeron que era demasiado serio. Wolf miró a Naruto. Solo estoy probando algo. Aparte de eso, ya sabes que tu amigo, Into, estará en tu escuadrón. Los otros, estábamos planeando darte nuevos reclutas. Luego surgió una idea y pensamos en darte los que lideraste en Kiri. Lo habían hecho bien contigo y, según el informe de la misión, confían en ti. Bien, y si tengo los reclutas, su confianza puede no ser la misma ya que, probablemente se habrán formado opiniones sobre mí, Wolf asintió y no pudo evitar sentirse mal por el niño. Todo lo que hizo fue trabajar en beneficio de la aldea y, sin embargo, nadie lo vio como él, solo el Kyuubi. Es tu elección, Naruto. Normalmente yo solo tomaría la decisión y sería definitiva. Sin embargo, con esto, todo el escuadrón se vería afectado y si actúan precipitadamente, puede llevar a la muerte de todos. Naruto asintió y contempló la elección. Por un lado, estaría rodeado de amigos y definitivamente trabajarían bien juntos. Pero el problema es que, incluso si se entrenan para no actuar en base a sus sentimientos personales, su amistad puede hacer que actúen en contra del bien común y conducir a acciones que conducirían al fracaso y la muerte del equipo. Digamos que cuando alguien es capturado o herido, aunque nadie quiere dejar a alguien atrás, sopesado entre la vida del amigo y la necesidad de la aldea, la decisión se vuelve más difícil. Todos los Zambu saben que la captura significa la muerte y que, lamentablemente, se quedarían atrás para completar la misión. Sus misiones no son como misiones shinobi ordinarias y no tienen el lujo de luchar para llevar a todos a casa. Si algo sale mal, el Ops se abandona inmediatamente y se retiran, o continúan basándose en las circunstancias. Tener un equipo de amigos significa que dudarían en irse o continuar. Eso resultaría en el fracaso de la misión o la muerte. Ahora, cada escuadrón termina formando un vínculo, por lo que de alguna manera se convierte en una preocupación al final, sin embargo, es diferente, ya que cuando se unen sin conocerse, existe el entendimiento mutuo de que si algo sale mal, la misión debe continuar. Cuando son amigos antes, eso nubla el juicio. De repente, tratar de decidir quién se convierte en señuelo es más difícil, decidir quién llega a casa es más difícil. Sin embargo, si elige el escuadrón de reclutas, el problema se convierte en si lo resienten por el Kyuubi. Si es así, entonces pueden intentar joderlo en una misión, al menos tendría a Into, entienden que si algo sale mal, la aldea y la misión son lo primero. No tenía que preocuparse por Into, podía cuidar de sí mismo, después de todo, es uno de los pocos que puede luchar contra él. Sería un camino más difícil, pero al final, si no podía conquistar a su escuadrón, ¿cómo podría conquistar la aldea? Es un riesgo, pero él y Into no son fáciles de convencer. Este tenía que ser el camino, de lo contrario nunca podría sentir realmente que podía cambiar las opiniones de los demás. Tomaré a los reclutas. No tendré que preocuparme por Into. Él puede cuidarse solo y es uno de los pocos que puede luchar contra mí. Tendré que tratar de ganarme su confianza, pero estoy seguro de que puedo, después de todo, si no puedo ganarme la confianza de 3, ¿cómo podría conseguir la confianza de la aldea? Wolf sonrió bajo su máscara. Muy bien Naruto. Te darán reclutas. ¿Hay algo que puedas saber a partir de ahora? Bueno, no son ni de lejos tan buenos como lo fue tu clase. Tu clase realmente marcó la historia en cuanto al talento que todos poseían. Sin embargo, esta vez hubo más graduados, sin embargo, como dije, nadie estableció un rendimiento récord o cualquier cosa fuera de lo común demasiado, entonces, nuevamente, sus registros nunca serán tocados por un tiempo. Naruto asintió, su clase había sido realmente talentosa y esperar lo mismo de los Next sería una tontería. Sin embargo, si eran Anbu, definitivamente no eran débiles. Generalmente, la mayoría de los Anbu tienen una fuerza equivalente a 6 Honin como mínimo. Cuanto más alto en el tótem de Anbu, mayor es su valor. ¿Tenemos esa ceremonia de inducción esta noche? No. Eso será mañana. Principalmente se les entregará el equipo, se reunirán con los capitanes y verán quiénes son sus compañeros de escuadrón. La idea es que si les damos un día con el escuadrón, entonces podrán aprender más unos de otros mejor. Que en la ceremonia. Sin embargo, todos esperamos esa ceremonia todos los años, así que definitivamente la tendremos. Naruto se rió entre dientes, era la verdad. Esa fue la mejor comida que ha tenido en un solo lugar. Además, el ambiente era divertido y se había sentido en su lugar. Descansa, ¿de acuerdo? Volveré cuando sea el momento. ¡Ay! Hombre, recuerda tanto a Itachi a veces que da miedo. Pensó Naruto mientras veía a Wolf salir de la habitación. ¿Cómo estaría la plantilla? Con suerte, no lo odiaron, pero eso sería una ilusión. La realidad era que nadie le molestaba en general. Sin embargo, cuando ha demostrado su lealtad a quienes lo rodean y ha salvado a otros, ayuda a cambiar su percepción. Constantemente se preguntaba si había estado entre los shinobi normales e hizo lo que hizo, ¿la aldea ya habría cambiado de opinión? De cualquier manera, lo que realmente importaba era lo que Sasuki pensaba de él. Mientras ella no lo odiara ni le temiera, todo estaría bien. Él soportaría cualquier cosa por ella. Después de una hora, Wolf regresó como dijo que haría y le trajo un nuevo conjunto de ropa a Naruto. Su ropa había sido dañada y necesitaba su equipo ambu. Naruto se puso la máscara y le dio vida al Sharingan. Era hora de hacer negocios. Echando un vistazo al tanto de Shisui, habló para sí mismo en silencio. Gleisan, he alcanzado tu rango, espero haberte hecho sentir orgulloso, te extraño. Naruto cerró los ojos mientras envainaba lentamente el tanto. Wolf observó y supo que Shisui siempre había estado orgulloso de Naruto. Nunca tuvo que hacer todo esto para enorgullecerse. Lamentablemente, Naruto nunca llegaría a escuchar esas palabras. Después de que Naruto reabrió los ojos, Sharingan aún activo, lo condujo por los pasillos del cuartel general. Fueron lejos en HQ, los casilleros, la armería y la sala de reuniones del escuadrón Ki. Estaban bastante apartados de los demás. Todas las habitaciones parecían nuevas y eran más bonitas que las de Ro. Naruto definitivamente estaba complacido. Tu escuadrón tiene su propio campo de entrenamiento, reservado solo para tu escuadrón. Solo tú y yo tenemos nuestros chakras programados, si alguien más quiere ingresar, uno de nosotros tiene que dejarlo entrar. Puedes ingresar a otras personas si quieres. Gracias, comandante. ¿Cuál es la ETA del escuadrón? Nueve micrófonos. Bien. Los estaré probando. Adelante Fox, es tu escuadrón. Naruto hizo una reverencia y entró a la sala de reuniones. Quería que su escuadrón estuviera allí primero, en lugar de en el vestuario. Sería mejor hacerlo de esta manera para que puedan saber qué tipo de personas son y luego ver cómo manejarán el estrés. Después de 6 minutos, Into entró. Into saludó y se paró junto a Naruto. Into, eres mi segundo al mando. Aprecio la oportunidad, no te defraudaré. Sé que no lo harás, veamos qué obtuvieron los reclutas. Oh. Necesito introducir tu chakra en nuestro nuevo campo de entrenamiento personal. ¿Tenemos nuestro propio terreno de entrenamiento? Into saltó de emoción, se dio cuenta de que todo había sido nuevo y era más agradable que las cosas de los otros escuadrones. Jaja, sí, no lo he visto todavía, pero debe ser bastante impresionante. Bueno, cara a cara, deberían estar aquí en cualquier momento. Into asintió y se apoyó contra la pared como Naruto con los brazos cruzados. Sin embargo, los ojos de Naruto emitieron un brillo rojo en la habitación oscura y esperaron. Habían pasado otros 10 minutos, llegaron tarde, finalmente la puerta se abrió y quedó oscuro. ¿Estamos en el lugar equivocado? Uno de ellos dijo. De repente, en la oscuridad, se abrieron un par de ojos rojos brillantes. El miedo se deslizó por sus cuerpos y se congelaron. Todos estaban paralizados y no podían moverse. Todo lo que podían hacer era mover los ojos y hablar. Llegas tarde. Naruto dijo. Suenas como un niño, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es, dijo uno, soy su capitán, durante el servicio y las misiones, me llamará capitán o capitán Fox. ¿Quién es usted? El que había estado hablando no podía creerlo. Esta persona sonaba como un niño, ¿cómo era un niño el capitán? ¿Estás jugando con nosotros? Naruto cerró los ojos dejando la habitación completamente a oscuras. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba directamente frente al recluta con un cuna y en la garganta. Ahora se podían ver los ojos y vieron tres tomoes. ¿Suena como si estuviera jugando contigo? El recluta tragó saliva. Soy Renzo, nombre en clave serpiente. Bien. Ahora ustedes dos. Yumi, sabueso de nombre en clave HMM. ¿Eres un Inuzuka? ¿Por qué? Pregunta, capitán. Bien, no lo olvidaste. Bueno, veo las marcas en tu cara, normalmente solo el clan Inuzuka las tiene. Sin embargo, me pregunto dónde está tu compañero. Naruto miró a su alrededor un poco pero aún no lo había visto. Él está detrás de ti, dijo Yumi. Naruto se volvió y lo vio. Dio un paso hacia el perro pero este gruñó levemente, sintiendo al Kyuubi. Naruto lo miró a los ojos y se debilitó y luego regresó a Yumi. Ahora tú, ¿quién eres? Dijo Naruto mirando al último. Shura, nombre en clave HIPO. HIPO, ¿hablas en serio? Preguntó Naruto si, hipopótamo. OK. Bueno, entonces, AUK, luces. Las luces se encendieron y vieron a Naruto como un niño pequeño. Parecía que acababa de salir de la academia. Sin embargo, también sintieron un poder que emanaba de él que superó con creces el suyo. Este de aquí es AUK. Es mi segundo al mando. Capitán, ¿cómo se llaman sus muchachos? Yumi, lo sabrás si pasas, ahora los casilleros están a través de esa puerta, y la armería está al lado. Te encontrarás con nosotros en nuestro campo de entrenamiento en 3 minutos, completamente preparado. ¿Entendido? Ay. Todos corearon y corrieron al vestuario para cambiarse al equipo AMBU. Naruto y Hinto se rieron un poco mientras se dirigían al campo de entrenamiento. Era enorme, había un claro, una sección boscosa, un gran lago y algunas paredes rocosas. Podrías hacer casi cualquier cosa allí. Hinto y Naruto estaban realmente impresionados, este era el mejor y más bonito campo de entrenamiento que habían visto. Había muchas cosas que también estaban allí, como diferentes tipos de cursos para Shuriken Jutsu, pistas de obstáculos y más. En el vestuario, los tres se movían loca y frenéticamente. ¿Tres minutos? ¿Eso fue todo? Para cambiarse completamente, prepararse y cargar todas sus herramientas. Eso fue ridículo. Yo, Yumi, este chico nos está jodiendo, ¿verdad? No puede esperar que terminemos a tiempo. Solo date prisa Renzo. No quiero descubrir las consecuencias. Ya hemos visto que posee el Sharingan, eso significa que es Naruto Uchiha. Sí, él es quien estableció todos los récords en el entrenamiento básico. Rompiendo, no demoliendo los récords de Yondai Meishisui Uchiha. No lo olvides, Shura. Él es el Anbu más joven de todos los tiempos, y ahora el capitán más joven aparentemente. Yumi dijo a lo que Shura sintió. Si es Naruto Uchiha, entonces eso significa que es el Kyuubi, ¿cómo diablos vamos a confiar en ese demonio? No lo sé Renzo, no lo sé, tendremos que cuidarnos el uno al otro. Tal vez podamos poner a Auk de nuestro lado y él pueda ayudarnos. Shura dijo ¿Eres un idiota? Ese es su número 2. ¿Qué te hace pensar que está de nuestro lado? Dijo Yumi. Él podría estar basado en el tiempo de servicio. Este escuadrón recién se formó. Probablemente fue transferido al escuadrón del demonio Mokoso. Renzo tiene razón, Yumi. Podemos ponerlo de nuestro lado y si algo pasa, podemos eliminarlo. Los tres asintieron y aceptaron su pacto para neutralizar a Naruto. No se arriesgarían a que fuera un demonio suelto. Pocos sabían que un pájaro había estado observando. Naruto-kun, espero que puedas cambiar de opinión, no será fácil. Aunque creo en ti, siempre lo he hecho. Wolf pensó mientras se alejaba de su escritorio. El pájaro se fue volando rápidamente y dejó que el 3 terminara de prepararse. Naruto y Hinto esperaron pacientemente en el claro y después de 15 minutos se vio a los reclutas corriendo hacia ellos. Maldita sea, sé que 3 minutos fueron cortos, pero no deberían haber tomado tanto tiempo. ¿Hinto? Sí, Naruto. ¿Qué pasa? Hinto miró y vio el rostro de Naruto, estaba siendo pasivo pero podía decir que Naruto se sentía un poco deprimido. No les digas nada sobre mí o lo que he hecho, ¿qué quieres decir? Están en mi contra, puedo decirlo. Mi Sharingan les dijo quién era y con mi cabello, altura, voz, es obvio quién soy, probablemente te pongan de su lado, hazlo. No, tendré que conquistarlos por mi cuenta. Naruto, que sepan que te usas a ti mismo como señuelo y que salvaste a tus camaradas en múltiples ocasiones, ayudaría. No. No lo creerán, déjame intentarlo. Si las cosas se ponen muy mal, lo resolveremos. Está bien hermano. Haré lo que quieras. Gracias. Naruto miró a los reclutas que finalmente los alcanzaron. Tenían sudor en la cara y jadeaban un poco. Naruto negó con la cabeza. ¿Se supone que eres Ambu y estás cansado? Decepcionante. ¿Por qué llegas tarde? Capitán, el límite de tiempo era demasiado corto. Excusas. Yumi, si te dan una misión y un límite de tiempo, culparás al tiempo por el fracaso. N no, exactamente. Ahora, ¿por qué no están puestas las máscaras? Dije que estén completamente vestidos y preparados. Estamos de servicio, máscaras. Rápidamente se pusieron las máscaras, siendo serpiente, hipopótamo y sabueso. Se mantuvieron cautelosos de lo que sucedería, ¿qué tenía este demonio reservado para ellos? Todo lo que sabían era que todo lo que tenían era el uno al otro, contra él, ¿qué quiere que hagamos, capitán? Hipopótamo dijo HMMM. Veamos. Necesito obtener una estimación de sus niveles de habilidad, de acuerdo, este es el plan. Todos ustedes intentarán recuperar esta bandera de mí. Naruto ató una bandera negra con kanji rojo para el 9 alrededor de su brazo izquierdo donde estaba el tatuaje. Tienes hasta la noche, si no vienes a mí con la intención de matar, nunca tocarás la bandera. Fue gracioso que dijera tocar en lugar de tomar. El objetivo era tomarlo y dijo que nunca lo tocarían sin intentar matarlo, pensaba tan mal de ellos. Yu me negó con la cabeza. ¿Hay reglas? Me alegro de que lo hayas preguntado, serpiente. No, no hay reglas. Puedes esconderte una vez que empecemos y tratar de dejarme caer o lo que sea. Realmente no me importa qué estrategia emplees. Renzo en realidad sonrió ante esto. Podrían matarlo ahora y sería visto como un accidente de entrenamiento. Miró a los otros dos y todos asintieron, sabiendo que estaban en la misma página. Naruto, espero que sepas lo que estás haciendo. Pensó Hinto. ¿De qué lado está Auk? Me alegro de que lo hayas preguntado, Ound. Él está de tu lado, no conozco su habilidad, fue transferido al escuadrón hoy. Renzo sonrió aún más, su pensamiento había sido completamente correcto, o eso pensaba. Estaba completamente equivocado. Renzo comenzó a saltar sobre sus pies. Todo iba tan bien en su cabeza. Hinto se estaba preocupando por su amigo, pero sabía que Naruto era ridículamente difícil de vencer. Si todo lo demás falla, tiene a Susanoo para protegerlo. ¿Quieres mi ayuda? Debería estar bien, Kyuubi. Gracias. Aún estás al 35% Naruto. HMMM, ¿podrías acelerar eso? Tendrías que quedarte quieto. De lo contrario, solo puedo curarte quizás el doble de rápido. Si puedes quedarte quieto, será exponencialmente más rápido. Ya veo. Bueno, ayúdame lo mejor que puedas en ese sentido. Independientemente, no espero que esto requiera demasiado poder de mí. Solo necesitaría el 20% contra los reclutas solo, necesitaría 90% si Hinto hizo todo lo posible. Kit, recuerda que están trabajando juntos. No tengo ninguna duda de que el 20% sería suficiente para uno solo, tal vez dos. Pero no todos. Olvidas a Kyuubi, soy un maestro de Genjutsu. Puedo vencerlos con eso si lo necesito. Me gustaría obtener un indicador primero, pero si las cosas se complican, aprenderán las profundidades de mi destreza en Genjutsu. Está bien. Si te veo en una mala situación, te forzaré mi chakra. No es necesario, Susanoo será mi carta de triunfo. Además, no estoy muy interesado en acercar el calendario de la enfermedad. Voy a necesitar toda la fuerza que pueda conseguir para la guerra. Muy bien. Naruto los miró por última vez y sintió. Inmediatamente todos desaparecieron de la vista. Probablemente estén elaborando estrategias. Ya que dije que Intu acaba de ser transferido, no enfrentará ningún problema, por lo que vieron, estaba tirando piedras. Como si solo estuviera tratando de pasar el tiempo. ¿No pensaba mucho en ellos? Renzo miró a Auk. Entonces, ¿qué sabes de él? No mucho. No he trabajado junto a él. Solo sé que el equipo anterior en el que estuvo era muy fuerte. No dijeron mucho más al respecto, ya que tenía sentido. El hecho de que fueran compañeros Andu, no significaba que se conocían todo el uno al otro. ¿Qué me aconsejarías? Yumi dijo HMMM, bueno, no te conviertes en capitán por ser débil, debemos tener cuidado cuando nos enfrentemos. Dijo que vinieras con la intención de matar por una razón. ¿De verdad cree que puede vencernos a todos? Shura dijo no se trata de eso. Su objetivo no es ganarnos a todos. Tienes razón, él nunca dijo que intentaría pelear. Nuestro verdadero enemigo es el tiempo. Renzo dijo mientras se ponía de pie. Era cierto, si Naruto quería, podía simplemente alejarse de Shunshin todo lo que quisiera hasta que se acabara el tiempo. Ese no era su plan, era una posibilidad muy real. No es un cobarde, serpiente. No esperes que se escape, si buscas pelea, ten cuidado con lo que deseas. Lo que sea, Auk. Puedes asustarte todo lo que quieras. Voy a conseguir esa bandera. ¿Quién está conmigo? Hippo y Oung se pusieron de pie y mostraron su apoyo. A regañadientes, Auk se puso de pie con ellos y Renzo comenzó a planear. En este punto, Naruto había esparcido tantas rocas alrededor y se estaba aburriendo. Quizás debería haber reducido el tiempo. Naruto se puso de pie y se estiró un poco. Sacó el kunai que Kakashi le regaló cuando se convirtió en Anbu. El kunai de tres puntas de su padre. Quizás empezaría a usar kunai así. Era ridículamente afilado y más pesado. Podría lanzarlo y no volaría lejos de un jutsu. También sería un arma mejor que un kunai normal ya que era un poco más grande. Colocándolo de nuevo en su bolsa, movió la cabeza ligeramente hacia la izquierda mientras un kunai pasaba volando detrás de él. Se dio la vuelta lentamente y vio a Snake. Buen intento. Al menos te tomaste en serio lo que dije. Naruto luego cortó el cable que había estado allí y Renzo se congeló. ¿Cómo lo supiste? Naruto se dispersó en cuervos. Porque, yo nunca estuve allí, Naruto habló detrás de él y lo pateó hacia el centro del claro. Hippo y Oun se sorprendieron. ¿Cómo sabía Naruto dónde estaba Renzo o cuándo esquivarlo? ¿Cuándo cambió y qué tipo de jutsu le permitió convertirse en cuervos? Hippo comenzó a rezar un poco, lo que hizo que Oun se preguntara por qué. Los cuervos son un mal presagio de muerte. Oun no se sintió mejor. Simplemente se concentró y trató de averiguar cómo procederían ahora. El plan era crear una red de cables para atrapar a Naruto y luego encenderlos. Sin embargo, aparentemente Naruto lo vio arrojarlo. Renzo se levantó rápidamente y ya no vio a Naruto donde había estado. ¿Qué demonios está pasando? Realmente no deberías dejar que tu enemigo te siga detrás. Renzo se volvió levemente y ya era demasiado tarde. No podía escapar, Naruto comenzó a tratar de apuñalarlo pero Unkunai golpeó el cuchillo y lo desvió de su curso, dándole a Renzo un corte en el costado. Naruto miró y vio una bola de fuego acercándose a él. Rápidamente agarró a Renzo y lo arrojó a la bola de fuego y saltó lejos él mismo. Renzo hizo señales rápidas con las manos y escupió una bala de agua que chocó con la bola de fuego e hizo que una neblina envolviera el área. Entonces, eres un usuario de estilo acuático. Interesante. Renzo estaba un poco preocupado, estaba aislado y en ese momento los demás podrían verlo para ayudar. Se había metido por encima de su cabeza. ¿Cuál es su plan capitán? ¿O? ¿Mi plan? Bueno, no importa, matemáticamente 4 contra 1 parece bastante unilateral, ¿verdad? Ustedes tienen la ventaja, pero aquí están, solos, ¿a qué estás jugando? Estás demasiado confiado, por encima de tu cabeza. Has cometido un error de cálculo fatal en tus planes, nunca funcionará, planes, ya está sobre nosotros. La niebla se aclaró y Renzo se sorprendió de que no hubiera sido atacado o incapacitado. Los demás también lo estaban, había estado a merced de Naruto. Hinto sonrió y solo observó. Renzo se reagrupó con los demás y antes de que pudiera decir nada, Naruto apareció en el centro de ellos. Lignin Estrean Naruto extendió sus manos y dispersó rayos a su alrededor, sorprendiéndolos y arrojándolos a todos hacia atrás. Se dieron cuenta de por qué Naruto no había incapacitado a Renzo, era para localizarlos a todos y en un rápido jutsu, los dejó a todos paralizados. Bueno, no duraron mucho, pasarán unas horas hasta que puedan moverse nuevamente. Mañana es su ceremonia de juramentación, después de eso comenzamos a entrenar. 0-300 reunirse en la sala de reuniones listo para comenzar en dos días. Naruto reulló dejándolos atrás. Miró el reloj y vio que eran las 14. Sasuki-chan ya debería haber terminado. Después de todo, no necesitas usar el iraisin de esas rocas. Será útil en otro momento. Fueron descuidados y me subestimaron. No volverá a suceder. Naruto fue al campo de entrenamiento 7 y vio que no estaban allí. Envió un cuervo a buscar a Kakashi y se enteró de que habían tomado su primera misión. Sonrió y esperó a que terminaran. Después de unas horas, vio a Sasuki caminando después de haber informado a Hiruzen. Usando un Shunshin relámpago, llegó frente a ella y Kakashi. ¿Cómo estuvo, Sasuki-chan? Tuvo una primera misión exitosa. Kakashi dijo y levantó el pulgar antes de irse con un Shunshin de hojas. Bueno, vamos a celebrar tu primera misión exitosa. ¿Qué tal unos dulces? Ella asintió. Entonces, ¿conoces tu escuadrón? Sí. Sí, lo hice. ¿Y? Bueno, son bastante toscos en los bordes. Tienen un largo camino por recorrer. Caminaron hacia la tienda por algunos dulces y las frustraciones de Sasuki parecieron desaparecer rápidamente. En cambio, me vino a la mente el antojo de deliciosos bocadillos. Bueno, ¿cuándo te vas de nuevo? No debería ir a una misión por un par de semanas. No me iré por mucho tiempo otra vez, al menos no por un tiempo. Eso es bueno. ¿Puedes ayudarme mañana? Seguro. La próxima misión será fácil, sin embargo el problema de Danzo. Es probable que cometa un error en algún momento. Cuando lo haga, estaremos listos. Siempre se había sospechado que Danzo estaba haciendo cosas entre bastidores. Recientemente, habían descubierto que uno de sus subordinados fue el que avisó a Iwa de su misión detrás de las líneas enemigas. Se desconocía por qué lo haría. Para alguien que valora la aldea por encima de todo lo demás, seguramente ve valor en el Kyuubi, ¿por qué arriesgarse? En segundo lugar, ya se sabía que cometía actos de traición en el pasado, esta es solo una nueva línea, el problema era que no había pruebas contundentes. Se hizo parecer que el subordinado actuó por su propia voluntad. Llegaría el día en que surgiera algo incriminatorio, ojalá no sea demasiado tarde. El ser un anciano de la aldea le permite saber lo que está pasando casi todo el tiempo. Algo que sea beneficioso y perjudicial para ellos. ¿Qué pasa si usó ese Jutsu? Funcionaría, pero podrían denunciar su credibilidad, supongo que Iji tenía razón. Tendremos que esperar. Naruto miró para ver a un Sasuki durmiendo, se levantó y fue al Doho a meditar. Últimamente el sueño se estaba volviendo cada vez más difícil de alcanzar, la meditación era el único descanso que tenía principalmente. Kyuubi. Tengo una pregunta. ¿Había leído que Inchuriki era inmune al Genjutsu, por qué había sido susceptible antes? Por un lado, eso es medio correcto. Tú mismo no eres inmune, es el hecho de que la bestia con cola puede interrumpir tu chakra por ti y romper cualquier Genjutsu lanzado sobre ti. En segundo lugar, no me importabas en ese entonces, entonces cuando tengas tu luz eterna, bueno. ¿Así que te importa ahora? No diría eso exactamente, pero no me importa echar una mano en este momento. Ya veo. Bueno, esa es mi siguiente pregunta, en el hospital, cuando estaba en el Genjutsu Ritachi, ¿por qué no hiciste nada? ¿Cómo me lo lanzó en primer lugar? Bueno, quería ver cómo se desarrollaría. Y fuere la misma manera que usas el cuervo junto con tu Sharingan. Él solo hizo que usara su manjequio, hay una pregunta más importante que deberías hacerte, ¿dónde estaba? Siempre he tenido que estar a una distancia relativamente cercana. Si quiero usar los poderes o mi destreza visual a través de un cuervo, si solo fuera un reconocimiento, podría estar a casi cualquier distancia. No solo eso, pero tenía que saber cuándo iba a ocurrir la cirugía de alguna manera. Fue extremadamente reservado cuando hablaba contigo, prácticamente confirmó que hubo mucho más en la masacre de lo que se pensaba originalmente. Naruto, existe la posibilidad de que, él todavía es parte de la aldea de alguna manera. El Kyuubi asintió. Naruto cerró los ojos y negó con la cabeza. Entonces la masacre fue una orden, una misión. ¿Yruzen realmente enviaría a Itachi a masacrar al clan? No tenía sentido, ¿por qué iban a hacer eso? Cuando Naruto dejó el paisaje mental y abrió los ojos, fue recibido por un sonriente Sasuki sentado frente a él. ¿Cuándo llegaste aquí? Hace unos 10 minutos. Parecía que te estabas concentrando, así que te dejé en paz. Ya veo. Hoy, te enseñaré cómo utilizar los cuervos. ¿Hablas en serio? Sí. Son mejores que usar un tronco, el clon es el más versátil y al final, el que menos chakra consume ya que no cuesta nada reformarlo, solo fabricarlo. Además, abre muchas puertas para Genjutsu. Dado que es un área que le falta, esto ayudará a proporcionar mejores ventanas. ¿Naru? ¿Algo mal? No necesariamente, solo me doy cuenta de que ya no estás durmiendo mucho. ¿Qué pasa? Por favor, sé honesto conmigo. Soy tu novia y siempre he sido tu mayor apoyo, siempre me ayudas, déjame intentar ayudarte. No tienes que preocuparte. Todo está bien. Sasuki lo miró y dudó de lo que dijo. ¿Por qué no puedes decir la verdad? No te preocupes por eso. En otro momento, ¿de acuerdo? De mala gana asintió con la cabeza antes de que comenzaran a trabajar en su uso de los cuervos. No es realmente difícil, pudo aprender en un par de horas, así que ella debería estar igual. Solo era cuestión de ser creativo con los cuervos. Algo que realmente te recomiendo es usar los cuervos junto con tu Shuriken Jutsu. Eres genial en eso, y es un Genjutsu realmente simple de lanzar. Lo intentaré. ¿Por qué no lo usas tanto? Solía hacerlo, pero no quiero volverme predecible. Lo uso principalmente para despistar a los oponentes. Oh. ¿Naru? ¿Sí? ¿Crees que pueda unirme a Anbu contigo? Sasuki-chan, ¿por qué quieres? Ella apartó un poco la mirada antes de volver a mirar a Naruto. No siento que esté ayudando a la aldea en absoluto, estás arriesgando tu vida y estás en misiones peligrosas, estoy persiguiendo a un gato estúpido. Escucha, cada uno de nosotros tiene nuestro papel que desempeñar en el pueblo, y yo quiero hacer el mío. No es bueno para mí simplemente estar persiguiendo a un gato. Haciendo estas tareas domésticas. Te escucho, pero no siempre será así, en cuanto a Anbu, no es una cuestión de si puedes, no quiero que lo hagas. Ella lo miró directamente a los ojos y trató de abrir la boca para hablar, pero las palabras simplemente no salieron. Quería decirle que estaría bien, que era lo suficientemente fuerte. ¿Cuánto podría ayudarlo? Todo lo que pudo reunir bajo una voz temblorosa fue porque... Naruto cerró los ojos y suspiró. Sabía que probablemente ella piensa que está dudando de sus habilidades. No es que no seas lo suficientemente fuerte, de hecho, probablemente vencerías a cada uno de mi nuevo escuadrón en una batalla uno a uno. Entonces déjame unirme a usted. Sasuki dijo interrumpiéndolo. Solo suspiró de nuevo. A pesar de eso, todavía no quiero que lo hagas. Sasuki, no decir-chan le dejó muy claro que estaba hablando en serio. Siempre la llamaba Sasuki-chan y ni una sola vez la llamaba Sasuki. Sabiendo esto, se quedó callada para escucharlo. Todavía puedes tener una vida normal, llena de amigos y de los que te importan. No has sido atrapado por la oscuridad y no te dejaré ser. Eres todo lo que queda que me ata a la mundo y cordura. Si te pierdo, no sé qué pasaría, por eso no quiero que te unas a la Anbu. Naru-kun, Sasuki habló en un tono tranquilo y tenue. Has sido mi luz y mi fuerza todo este tiempo. Gracias a eso he podido encontrar aún más luz, pero nunca has dejado que nadie sea tuyo. No podemos controlar lo que sucede, pero sabes que tu argumento tiene un defecto, a pesar de las peligrosas misiones, Anbu tiene la tasa de mortalidad más baja. Naruto abrió la boca para decir algo, pero ella puso un dedo en sus labios. Nuestra química es mayor que cualquier otra, podríamos cuidarnos las espaldas con facilidad y cuidarnos unos a otros. Por favor, déjame intentar ayudarte por una vez. Si no me dices lo que sientes, al menos déjame yo estaré a tu lado a través de todo. Naruto comenzó a llorar y estaba haciendo todo lo posible por no llorar. Había jurado no volver a llorar nunca más. Sasuki-chan, no puedo perderte. Sasuki tomó su mano y sonrió, no lo harás. Si no estás dispuesto a rendirte, necesitas ver dónde comenzaron mis acciones hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Naruto no dijo nada. En cambio, cerró los ojos y los abrió lentamente, revelando su eternal manje Kyo Sharingan. Abrió los ojos y todo a su alrededor era diferente. Ya no estaba en el Doho, de hecho, ya no era ella misma. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.